Santa María Santa María Santa María Santa María Santa María Santa María ¿Cómo es el guaguanco? Número 3. Mi guaguanco número 3. Mi guaguanco que para usted. Para que goce. ¿Cómo es el guaguanco? Número 3. Baila rumba, baila mambo. Guaguanco que para usted. Para que goce. ¿Cómo es el guaguanco? Número 3. Después no digas que no te invites. Después no digas que no te invites para el barrio. Para que goce. ¿Cómo es el guaguanco? Número 3. Guaguanco número 3. El guaguanco número 3. Para que goce. ¿Cómo es el guaguanco? Número 3. Guaguanco número 3. Guaguanco número 3. Guaguanco número 3. Guaguanco número 3. ¡Santa María! 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 ¡Santa María!